El 18 de diciembre de 1956, tras el revés de alegría de Pío y la dispersión del naciente ejército rebelde, Fidel y Raúl Castro se reencontraron en Cinco Palmas, en el municipio de Medialuna, en Granma. En el mismo lugar donde se gestó aquel hecho hace 64 años, hoy cientos de granmenses se dieron cita para evocar el suceso que devolvió las esperanzas en el triunfo definitivo. El acto estuvo presidido por Federico Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y su primer secretario en Granma, y también por el gobernador del territorio, Francisco Escribano Cruz. Hoy el municipio de Medialuna, perteneciente al plan turquino granmense, tiene resultados favorables en el programa materno infantil y en el sector de la educación, lo que le permitió ser sede del acto provincial por la Jornada del Educador.